¿Por qué tenemos una España vaciada y una España que está poblada? A raíz de los últimos vídeos que he hecho sobre las inundaciones de Valencia, he recibido un comentario muy interesante que voy a responder. Dice este comentario, Profe, ¿por qué si tienen media España vacía, prefieren vivir en zonas de alto riesgo? Pregunta mi hija de 10 años. Gracias. Vamos a ver, como dije en estos vídeos, hay una España que es la más poblada y más pujante, que es la España de Levante. Y luego tenemos la España interior, que, salvo Madrid, se está despoblando. Entonces, hay tres factores por los cuales la gente prefiere vivir en una zona y no en otra, a pesar de que en esa zona haya alto riesgo de catástrofe. El primero, la natalidad. Desde hace dos décadas en España la natalidad se ha desplomado. Cada vez nacen menos niños. De ahí que muchas poblaciones del interior de España o se han estancado en población o directamente van camino de la desaparición. Las ciudades medias se han estancado. Y los pueblos, pues ya es cuestión de que vayan pasando generaciones, pero muchos pueblos irán desapareciendo. Ese es el primer factor. Luego tenemos el factor económico. La gente se quiere ir a vivir donde hay trabajo. Y si el trabajo está en el Levante, pues la gente se va al Levante. ¿Y por qué suele haber más trabajo? Entre otros factores, porque allí hay más industria. Lo que da hoy día, lo que en el siglo XX y todavía en el siglo XXI da un trabajo estable, es la industria. Una tierra que quiera riqueza, que quiera generar riqueza, que quiera dar estabilidad a sus ciudadanos, tiene que fomentar la industria. Y esto en el interior de España, en la España interior, no se ha fomentado. No se ha fomentado. ¿Para eso qué hace falta? Visión a largo plazo. Que unos políticos digan, vamos a hacer un plan ahora para que dentro de diez años en esta tierra haya industria y haya trabajo estable. Pero eso requiere visión para el medio y largo plazo. Y esto es una cosa que hoy día, por desgracia, no tenemos. Y luego hay un tercer factor por el que hace que la población prefiera vivir en un sitio y no en otro, que es el factor histórico. A pesar de que en ese sitio haya alto riesgo. Y ahora, voy a poner el caso de mi ciudad, Granada. Granada es una zona donde hay riesgos de terremotos. En febrero de 2021, bueno, durante una semana hubo una serie de terremotos que fueron terribles. A finales del siglo XIX hubo un terremoto en Granada que asoló media ciudad. ¿Por qué la gente prefiere vivir en esta zona cuando hay riesgos de terremotos? O sea, fíjense si el tema del miedo a los terremotos ha sido tan grande aquí en Granada que si vas a la Catedral de Granada y buscas la capilla de nuestro patrón que se llama San Cecilio, a un lado de San Cecilio encontrarás un santo italiano que no tiene nada que ver con Granada, pero que es el santo protector contra los terremotos. Se llama San Emigidiano. Entonces, ¿por qué la gente prefiere vivir en Granada a pesar de que hay una zona de alto riego por terremotos? Pues es el factor histórico. ¿A qué me refiero? ¿Por qué se funda Granada donde se funda y cómo se funda? Si viene a Granada, el núcleo de la ciudad de Granada originario es el Albaicín. Y el Albaicín está sobre una colina. ¿Y por qué decidieron los musulmanes fundar una ciudad sobre una colina? Pues porque en el siglo XI, Al-Ándalus, el reino musulmán de Al-Ándalus, el califato de Al-Ándalus, se desintegra y los territorios musulmanes empiezan a pelearse entre sí y se fundan pequeños reinos musulmanes llamados taifas que se hacen la guerra entre ellos. Está la taifa de Cirí de Granada, la taifa de Almería, la taifa de Málaga, la taifa de no sé qué, y entre ellos se hacían la guerra. Y como es un momento de guerra, pues ¿dónde establecer la ciudad? Sobre una colina. Porque sobre una colina es mejor, se defiende mejor. Tienes una ventaja estratégica frente al enemigo. Entonces, la ciudad de Granada se empieza a fundar sobre una colina, luego se va extendiendo por la vega y ya se queda ahí. Ya no vas a trasladar a 200.000 habitantes a otro sitio. Ya los dejas ahí, aunque haya terremoto. Entonces, se queda ahí. Entonces, ¿cuál es ese factor por el que la gente vive en esta ciudad, aunque pueda haber terremoto? El factor histórico. Hace 1.000 años, 800 años, se estableció así, así que ya se queda ahí y ya no lo vas a mover. Entonces, recapitulando, hay tres motivos que hacen que la gente prefiera vivir en un sitio y no en otro, a pesar de que en ese sitio haya riesgo de catástrofe. La baja natalidad, la oportunidad económica y el factor histórico.